Música Endiablados y empierrados, pelecos y enchamoscados Con la pechera portando, y un cuerno pa' reventarlos Fixileado, encapochado, hace este mi comando Super Redis pa' la guerra, al que le entra no hay reversa Se miran, pasan las caravanas de mi troca Se entajo blindadas y el verano y entaco más El olor de plomo me ha gustado desde niño Taca, taca, papá, ya descancha el enemigo Si la vida me ha costado y el peligro yo me encarrelé Varios años de prisión, un pelas que los que yo me aventé Pero mis zancudas me han ayudado y ahora libre yo ya estoy Si sintieron el sofreno es el diablo, ese he sido yo Bien alerta hacia el pendiente, estoy pendiendo de mi gente Andamos en la movida, a quemarte voy pa' arriba Mis terrenos yo he marcado, la super para tumbarlos A varios dejé en silencio, yo ya les mandé al infierno No tolero yo la envidia, ni a los lenguas sueltas Tapo yo torcido y eso los dejé sin lenguas Muchos habladores que están en mi laberinto Y esa colrea miada trae hambre y los deja frío Si la vida me ha costado y en mis ojos ven mi soledad Ese sabor a vengancha de aquellos que no tienen piedad Me arrancaron a mi hermano, saldré por sangre, presión apagar Soy amigo de la muerte, no me busquen que me encontraran